Más allá del trabajo, arriba abajo, más allá del trabajo. Más allá del trabajo. Hoy, sin duda alguna, renovamos la fuerza desde lo más exterior. Hoy, sin duda alguna, nos seguiremos de este momento, de este día en adelante, con la fuerza suficiente para seguir caminando las calles, para seguir tocando puertas, para seguir dialogando con nuestras paisanas y con nuestros paisanos. ¿Y saben por qué? Porque hoy está aquí un gran mexiquense, un mexiquense que a lo largo de su trayectoria solo nos ha demostrado qué es lo que se tiene que hacer para seguir haciendo al Estado de México el mejor Estado de la República. Don César, que a lo largo de su trayectoria solo nos permite decirle a Don César, como de cariño nos permite, decirle a Don César, tenga usted la seguridad que nos la vamos a partir en la calle, que nos la vamos a partir en la calle, que nos la vamos a partir en la calle, que nos la vamos a partir en la calle, con la planilla, aquí está la realidad, la síndica, la regidoras, la regidoras, la estructura del partido, con el equipo de todas y de todos, como uno solo, como uno solo. Y eso, porque hoy, hoy se trata, no se trata de la muerte, no se trata de alguien de lo individual, se trata de México, del Estado de México y de nuestro municipio, sino Catepec. ¡Sí se puede! 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 Y eso lo vamos a demostrar el próximo primero de junio. Sin duda alguna, vamos a ganar la presidencia de la República con PEPB. ¡Vamos a ganar la presidencia de la República! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar las準備aciones federales! ¡Vamos a ganar la presidencia democrática! ¡Vamos a ganar! ¡Ellas cerradas todas! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar la presidencia de la República! pero sin duda alguna vamos a tener a las mejores y a los mejores senadores de la república. Y aquí está uno de ellos, César Rojocho Piro.